Las técnicas del campo en su segunda emisión desde la ganadería La Gitanilla, acá en la hacienda La Pulgarina, en San Pedro de los Milagros, y continúa con nosotros acompañándonos Jorge Borda Correa, y vamos a hablar del tema siguiente. Jorge, gracias nuevamente por estar con nosotros. Terminamos el programa pasado en la selección del ejemplar, utilizando esos datos interesantes de la evaluación lineal, tenemos ya el ejemplar, pero ya lo que sigue subsecuentemente es el tema del toro, de la escogencia del toro y del semen para poder replicar una genética de alta calidad. Dale un poquitico del tema. Es correcto José, entonces te invito, vamos a mirar algunos catálogos y vamos a ver qué se ven los catálogos para hacer la adecuada selección de los toros. Técnicas del campo, vamos a continuar con el proceso de mejoramiento genético. Una vez tenemos seleccionadas nuestras vacas, sabemos cuáles son las características de todas las vacas de lato, gracias a la evaluación lineal, vamos a ver qué toros o qué toro debe usar para aparear esas vacas. Para eso tenemos catálogos en los cuales vienen los toros. Todas las empresas de inseminación cuentan con catálogos. Para este caso tenemos un catálogo donde tenemos varias razas lecheras. ¿Qué tenemos en los catálogos? Lo primero que debemos saber es que la foto realmente no me dice mucho de quién es el toro. Sin embargo, es muy común que a las personas les guste ver la foto del toro. Lo importante del tema es ver y saber de qué se trata todo el tema del contenido de los catálogos. Lo que tenemos en primer lugar es la identificación del toro. Todo toro tiene su código y su nombre como tal. Luego tenemos su pedigrí. Aquí tenemos quién es su papá, su abuelo materno y su bisabuelo. Este tema es clave para el tema de inbreeding. Eso quiere decir que yo no debo cruzar vacas con familiares cercanos, ya que esto trae problemas a nivel genético y luego en desempeño reproductivo. Luego tenemos el tema de producción. En este tema me dice qué leche transmite el toro, qué proteína y qué grasa, tanto en libras, porque es un catálogo americano, como en porcentajes. Esto me indica qué transmite él a sus hijas. Adicionalmente tenemos aquí los rasgos de salud. En los rasgos de salud podemos ver vida productiva, tasa de preñez de las hijas y la calificación de células somáticas. Este tema es muy importante en la actualidad, el tema de vida productiva. Para este caso este es un toro de más 5.4. ¿Qué quiere decir esto? Que las hijas de este toro duran 5.4 meses más en promedio en el ato que la población de referencia. Otro tema importante es las células somáticas. Esto me indica si las hijas de este toro tienen o no tienen prevalencia hacia la mastitis. Entre menor sea este número, muchísimo mejor es. Luego tenemos los rasgos de parto. Tenemos la facilidad de parto del toro, la facilidad de parto de la hija, o sea, una hija del toro su facilidad de parto, una vaca preñada con ese toro su facilidad de parto. Aquí tenemos, por ejemplo, que este toro es 7.6. Eso quiere decir que 7.6% de los partos del toro tuvo algún problema en cuanto a la facilidad como tal. Entre menor sea este número, mucho mejor. Lo mismo para nacidos muertos, toro o nacidos muertos, hija. Y por último, tenemos el tema de descriptivo o de evaluación lineal. Aquí tenemos todas las características que vimos en el programa anterior. Estatura, fortaleza, profundidad corporal, etc. Y aquí me indica, por una desviación estándar, cómo es la transmisión de este toro en sus hijas. En cuanto a estatura, esto quiere decir que el toro transmite hijas relativamente altas. En cuanto al resto de compuestos, me indica si el toro es positivo o negativo en esa característica. Hay algunas características como son el largo del pezón, que no es procedente que sea ni muy largo ni muy corto. Como vimos, lo ideal es que el pezón sea de un tamaño alrededor de 5 centímetros. Eso indica que esta característica debería estar en la mitad del rango. El resto de características, dependiendo si son de doble vía o de una sola vía, debemos buscar el toro que transmita hacia alguno de los dos lados. Y lo mismo para el resto de los toros. También lo tenemos, el mismo sistema para otras razas. Este es, por ejemplo, Holstein rojo. Y tenemos aquí Jersey. Lo mismo, los mismos conceptos para Jersey. O pardo suizo. Lo mismo para pardo suizo. Y adicionalmente, también se hace para razas lecheras seguinas. En este caso, tenemos el guir. Guirolando, para este caso, de razas productoras de leche de trópico bajo. También lo mismo para la producción de carne. Tenemos el mismo sistema. Obviamente, para los toros de carne no vamos a medir niveles de leche. Se miden otros parámetros distintos en cuanto a lo que el toro transmite a sus hijas. Lo mismo tiene sus pedigrees, la foto del toro. Y qué transmite él en las depths para la producción de carne como tal. Gracias. 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 Gracias.